Egunon, buenos días. Bueno gente, ya viernes por fin y hoy tenéis ya, ya hemos repuesto que ayer nos quedamos sin ellos, volaron, volaron los paraguayos, que estáis todos súper contentos y la nectalina que me están diciendo que maravillosa, la nectalina roja, 2 kilos 2 euros, 2 kilos 3 euros, melocotón blanco y melocotón rojo, nectalina blanca de carne de paraguayo, eso tenéis todo, 2 kilos 2 euros y luego bueno ya sabéis, seguimos con, básicamente esta semanita han dado todo muy parecido, o sea que nos han movido los precios mucho, o sea que genial, las ofertas se han mantenido, o sea que todos contentos, ¿vale? La clementina 1,99, el colini, limonera, el aguacate sigue saliendo increíble, muy bien, vale, y tengo un sorpresón, que ayer también volaron y nos quedamos sin ellos, vale, el tomatito de rama, el tomate de pera, sí que están a 2 kilos 2 euros, gordito, gordito, súper rico para el salmorejo, para el gazpacho, hay gente que como está tan grande y durito, lo utiliza para la ensalada, dicen que está buenísimo, y tomate baserri, si ya la semana pasada o mediados de esa semana estaba barato, perfecto, hoy, eh, ha venido a precio de escándalo, o sea, tomate de caserío, 2 kilos, 1 euro 50, eh, perfecto, o sea, súper contenta, y que vosotros estéis contentos, eso es lo mejor, bueno, eh, más o menos lo mismo, lo que os comentaba, esta semanita igual, los pimientitos de freír, las vainas, eso, solo traer espinaca en bolsa, porque la espinaca, no sé por qué, en septiembre ya veremos, a ver si, eh, con, verduritas de invierno y tal, traemos más cositas diferentes, pero la espinaca, yo traigo poquitas y la traigo en bolsa, y bueno, se vende así, porque suelta, la verdad, que no ha tenido mucho éxito, eh, el calabacín, 2 kilos 2 euros, y todas esas cositas, vale, eh, plátano macho que hemos repuesto, para septiembre ya, ahora ya no, porque como luego, encima se acercan las vacaciones y tal, pero para septiembre ya tendremos también yuca, y tendremos un montón de cositas, eh, la pera conferencia, súper bonita, tamañazo, es la pera conferencia, es la extra, eh, tamaño, súper buena, eh, bueno, más o menos, eso es lo que hay por aquí hoy, melón y sandía, ya sabéis, y bueno, vamos a darle al viernes, muy buen día, disfrutar, ¡Gracias!